Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ocultar los botones táctiles de mi móvil Android, guía de configuración, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los botones táctiles de nuestros dispositivos móviles nos permiten a nosotros los usuarios de por ejemplo Android, realizar cualquier acción de forma rápida, pero claro, estos elementos ocupan cierto espacio considerable en la pantalla, espacio que podría ser utilizado para mostrar más contenido en la pantalla y en las aplicaciones que usamos en el día a día, por lo que posiblemente desees saber cómo ocultar estos botones en tu teléfono celular. Para nuestra suerte, algunos teléfonos nos permiten esconder estos iconos, sobre todo sin cuenta con las versiones más recientes de Android, ya que esto es posible desde hace algunas versiones, sabiendo esto, el procedimiento que debes seguir, dependerá mucho de la versión que poseas de este sistema operativo, para este ejemplo usaré mi teléfono, el cual cuenta con la versión 10 de Android, por lo que los pasos a realizar, serán los que se mostrarán en la pantalla a continuación. Para quitar los botones táctiles, debemos hacer uso de la navegación por gestos de nuestro Android, esto lo logramos yendo a los ajustes del teléfono, y seguidamente debemos irnos a sistema de navegación. Al encontrarnos en esta pantalla, debemos activar la opción de navegación mediante acciones, si es la primera vez que la activas, el sistema operativo te guiará por un pequeño tutorial, donde se te enseñará a usar la navegación por gestos. Como podemos ver, todo se realizará deslizando el dedo por la pantalla, además, una ventaja destacable que esto nos ofrece, es que ahora podemos aprovechar más la pantalla en ciertas aplicaciones, no se puede negar que este tipo de navegación ofrece una mejor experiencia al momento de deslizarnos por toda la interfaz de nuestro móvil. Esta función ha tenido gran aceptación de parte de los usuarios de Samsung, Xiaomi y Tecno. Esto ha sido todo, en caso que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el vídeo, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!